Llevas un corazón El camino amargo Todo es falso Admirado y creído En un cielo disfrazado Viste como azul Lo que es gris La verdad no está a la vista Ni en discursos Ni en sonrisas Ni en discursos Ni en discursos Ni en discursos Ni en discursos La verdad te la dirán Las colondrinas Del campo Un anciano Olvidado O un amigo clandestino Que alguna vez Habrás encontrado Viste como azul Lo que es gris Empaneado No 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 No